Todos alguna vez hemos oído hablar de ella, una de las mujeres más famosas de la cultura popular mexicana. Se dice que escuchar sus terribles lamentos es presagio de muerte o de una catástrofe. Hoy les contaré una historia verdadera, una historia que si no la fuera vivido yo en carne propia, diría que es falsa. Hoy les narraré mi encuentro con la llorona. Era una noche de septiembre cuando unos amigos y yo decidimos reunirnos en la casa de José. Éramos un grupo de cinco personas que después del colegio decidíamos hacer las tareas juntos en su casa para así mantener el grupo de estudios lo mejor posible para los próximos exámenes. Al finalizar el periodo de exámenes y viendo que todos salimos con excelentes promedios, decidimos hacer una reunión en la casa de José, ya que ésta se encontraba en un lugar alejado de la ciudad, donde podíamos estar tranquilos y disfrutar de nuestro encuentro, ahora como amigos. Fue un poco complicado convencer a nuestros padres para que nos dieran el permiso de quedarnos todo el fin de semana en aquella casa tan alejada de la ciudad, pero al final accedieron, ya que vieron las excelentes notas y el gran empeño que pusimos para poder pasar el lapso. La reunión quedó pactada para el viernes 22 de septiembre del 2006, donde cada quien llevaría algo para hacer unas hamburguesas y tomar algo para pasar la noche. Así fue que decidimos encontrarnos en una parada de autobús para ir a esta casa, que quedaba en una montaña alta rodeada de árboles. El lugar era maravilloso, ya que era un complejo residencial nuevo, el cual combinaba la naturaleza con el urbanismo. Tenía una farmacia a las 24 horas, funeraria, licuadería, un mini super, entre otras cosas. Pasó aproximadamente una hora para llegar al conjunto residencial. Estando allí, decidimos ir al mini super para surtirnos para la noche de hamburguesas. Llegamos a la casa y decidimos ponernos a jugar videojuegos y a tomar refrescos y comer algunos snacks. Llegó la noche y preparamos nuestras respectivas hamburguesas. Y después de jugar videojuegos, decidimos irnos a la azotea de aquella casa. Los chicos y yo no sabíamos que aquella noche y en aquel lugar veríamos algo tan estremecedor que nos marcaría la vida. Habíamos preparado un cóctel antes de subir a la azotea, para así disfrutar de la soledad del lugar. Entre tragos y bromas, comenzamos a contarnos leyendas de terror y experiencias paranormales que nos habían ocurrido o habíamos escuchado. Ya entrada la madrugada, el ambiente comenzó a hacerse más pesado. La noche estrellada con la luna llena, se nubló de repente. Fue entonces que decidimos bajar a la farmacia cercana, que estaba de turno las 24 horas, para comprar más snacks y un poco de refresco, y seguir así contándonos las anécdotas al salir de la farmacia. Todo estaba solo, eran casi las 3 de la mañana, y el camino que era a escasos metros de la casa, se veía como a mil kilómetros de distancia, un viento gélido recorría las calles. De pronto, en el silencio de la noche, pasamos por una funeraria, que queda justo en la esquina que da a las residencias, donde escuchamos algo atemorizante. Un escalofrío recorrió nuestros cuerpos, desde la punta de los pies hasta la cabeza. Pensamos que era alguien que quizás nos hacía una broma, pero no. Esto no era posible, ya que eran casi las 3 de la mañana, y solo estábamos nosotros en la calle. Fue entonces que la vimos. Sí, era ella, no había duda. Nos habíamos topado con esa mujer. Con la mujer que hace que los hombres más valientes, se paralicen del miedo. Escuchamos su estrepitoso llanto, que desolla la piel de los más fuertes. Todos sentimos como ella nos miraba, pero no se acercaba a nosotros. Solamente, se retiró lentamente. Sus pasos, no se sentían en el suelo. Era como si estuviese flotando, a escasos centímetros del mismo. Antes de desaparecer, solo dejó escuchar una vez más su llanto desgarrador, que hizo que saliéramos corriendo nuevamente, a la casa de José. Desde esa noche, no seguimos siendo los mismos, ya que recordamos aquella terrible aparición, que nos dejó tan impactados, que hasta día de hoy, recordamos aquellos estrepitosos llantos, todas las noches. Mi nombre es Danny Panton. Muchas gracias por ver. Gracias por ver el video.